Fama Dicen que tengo mala fama Que me enamoro por la noche Y se me pasa la mañana Culpa Lo siento no tengo la culpa Que no me den lo suficiente Yo soy exigente y los nenes se asustan Lo primero es que seas soltero Con cerebro, cereal y dos Que esté bueno Va de tercero Y de paso tenga buen humor Así, sí, sí lo quiero para mí Cuando me lo encuentre yo No, no, no lo dejo irte aquí Así, sí, sí lo quiero para mí Cuando me lo encuentre yo No, no, no lo dejo Mira que no Y yo no lo suelto No, que si me fui con Maluma No, dicen que ya trae Ozuna No, yo duermo sola en mi cama Y no me preocupa mi mala fama Hay un dicho que dice que hablen Mal o bien, pero que hablen No les llamaría culpables Si soy más mala que mi mala fama Si de mi habla mal, pues yo no hago caso No voy a perder el sueño por un payaso Si que harán bailar conmigo Tienen que seguirme el paso Vuela que vuela que se perdió Si hay un culpable esta no soy yo Si digo que no es porque no quiero Pero al indicado Así, sí, sí lo quiero para mí Mi, cuando me lo encuentre yo No, no, no lo dejo irte aquí Así, sí, sí lo quiero para mí Mi, cuando me lo encuentre yo No, no, no lo dejo Mira que no, yo no lo suelto No, no, no Que si me fui con Maluma No, no, no Que si Neymar o que Ozuna No, no, no Yo duermo sola en mi cama Y no me preocupa mi mala fama Mi mala fama Lo primero es que sea soltero Con cerebro sería el dos Que esté bueno va de tercero Y de paso tenga buen humor Así, sí, sí lo quiero para mí Cuando me lo encuentre yo No, no, no lo dejo irte aquí Y no te va de aquí Así, sí, sí lo quiero para mí Mi, cuando me lo encuentre yo No, no, no lo dejo Mira que no, yo no lo suelto No